El milagro está a las puertas y llama. Este tiempo quiere ofrecernos nuevamente el amor de Dios. Es una gran oportunidad para renovar nuestra fe. Como les decía, está a las puertas. Espera que abramos nuestros corazones, que abramos las puertas de nuestras familias, que abramos las puertas de nuestra sociedad para que este milagro realmente pueda transformar, para que este milagro pueda llenarnos de esperanza. El lema que nos convocará de una manera especial es Jesucristo, Señor del milagro, te necesitamos. Sencillo. Es una oración, porque el milagro es justamente un tiempo de plegaria, un tiempo de encuentro con Dios, un tiempo de expresarle al Señor que nosotros somos suyos y Él es nuestro.